... Buenas tardes para todos. Le agradezco la presencia y esto nos llena de orgullo que hoy, con la visita de Jorge Capitanita, el Ministro, estemos todos aquí presentes para saludarlo y realmente, con mucha alegría, para pasar este momento agradable. Para nosotros es una satisfacción que el Ministro se encuentre aquí entre nosotros, los puertos generales de San Marín, rodeado no solamente por estimadores, sino por gente realmente que nos quiere demasiado a la cooperativa portuaria. Hoy estamos inaugurando este centro de contratación que veníamos pensando hace muchos años y hoy se ha hecho realidad que para nosotros no deja de ser la satisfacción y no solamente para nosotros, o para mí, sino para los esquivadores portuarios y su familia. Yo creo que, con gran satisfacción, tengo que agradecerle la presencia del Ministro, tengo que agradecer la presencia de la Diputada, tengo que agradecer la presencia de nuestro querido Intendente, de Carlos de Grande. Si uno se pusiera a hablar de todas estas cosas, yo sé que en poco tiempo tendríamos para hacer una obra, pero realmente vamos a ser cortos, porque los compromisos que tiene el Ministro son muchos y él tiene que volver a Buenos Aires. Yo simplemente quiero, con pocas palabras, quiero agradecer la presencia de él, la presencia de la Diputada, la presencia de Carlos de Grande, nuestro Intendente, y la presencia de todos ustedes. Y ahora sí, decirle que hemos cumplido con una palabra más, que veamos comprometido y hoy realmente nos damos por satisfechos por haber inaugurado este gran centro de contratación que es, para el país y para el mundo, una demostración que los trabajadores, cuando quieren hacer las cosas como corresponden y administrar bien los dineros de los trabajadores, se puede hacer. Ustedes saben perfectamente bien que el Ministro, ya lo estuvimos charlando, los 365 días del año trabajamos los estibadores. Nosotros no somos mensualizados, somos jornalizados. Más trabajamos, más ganamos. Y es por eso que también le quiero decir, le quiero decir a todos los estibadores que no dejemos de trabajar. Yo sé que a veces no quieren trabajar por el tema del puesto a la ganancia. Y eso se perjudican, se perjudican, se perjudican con la jubilación y se perjudican con un montón de beneficios que a la larga van a tener. Por eso, aquí, en este momento, ya lo charlé con el Ministro, porque tengo que ser respetuoso, porque la máxima autoridad es él. Le vamos a sacar el impuesto a la ganancia a todos los trabajadores portuarios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De ninguna manera vamos a pensar que nos vamos a aportar al gobierno nacional con el respeto que tenemos, le vamos a hacer los aportes que corresponden, pero a los trabajadores la cooperativa le va a sacar el dispuesto a la ganancia. Y hoy también le quiero decir a ustedes que a partir del primero de enero van a cobrar el 35% de aumento para todos. Compañeros activadores. He cumplido. Gracias. Gracias a todos. Un aplauso para el mejor presidente de la cooperativa. Antes de las palabras del señor jefe de ministros, Jorge Capitanich, el contador Capitanich, hay presentes para él que la cooperativa quiere entregarles flores para la diputada por honrarnos con su presencia y también la municipalidad de Puerto General San Martín entrega al jefe de ministros un presente para que se lleve de este día. Y también después de lo que acabamos de escuchar, le pido a los activadores, Jorge Capitanich podría llevarse un fuerte aplauso de parte de ustedes, ¿eh? Dijo don Hermen la máxima autoridad y hizo uno de los anuncios más importantes en la historia de esta cooperativa, hablado con la presencia del señor jefe de ministros. Gracias. Las fotos de ocasión. Gracias. Gracias.